Bueno, buenos días, una vez más tenemos el recital de la clase de composición que imparto en unas servidoras, imparto yo, como materia optativa en la licenciatura y en la maestría. Es para ambos, para la maestría y para la licenciatura el primer semestre, entonces solo tenemos una ingresada ya de oyente que también va a interpretar una oiga de ella. Entonces muchas gracias por haber venido, es muy importante reconocer la labor de creación de sus compañeros y sus compañeras y muy importante, muchas gracias a los intérpretes de una vez en colaborar para que las obras que concibieron y se tomaron el trabajo de transcribir al papel, que se puedan llevar a la vida, que se concluya el proceso de creación con la interpretación. Entonces son obras nuevecitas todas compuestas en este año, en el 2023, que vamos a presentar, jugar a todos ustedes. Les voy a decir nada más el nombre de la compositora, compositor y los intérpretes y cada intérprete presenta el nombre de la obra. Entonces vamos a empezar con la obra de Anaíbe Tienes, con Yajaira Sánchez, al violín, yomal, 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 yomal. Un aplauso. ¡Aplausos! Gracias. 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 Muy bien. Buenos días. Voy a presentar un estudio paracilófono de ANEI que se llama Cuatro Notas Paracilófono. Gracias. 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 Buenos días, compañeros. Nosotros somos Darien Escobar y Felipe Cruz. Vamos a tocar la composición de nuestra compañera Areni, que no puede estar presente por problemas de salud, pero es la composición de Cuatro Notas que hizo para piano y viola. Gracias. 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 Buenos días. Voy a continuación a interpretar dos obras de Iker. La primera aún sin nombre y la segunda es un tema y variación. la segunda es un tema y la segunda es un tema y la segunda es un tema. Amén. 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 Buenos días, a continuación voy a tocar una obra para Floplazola llamada Naturaleza de la Corte. Amén. 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 que viene de teatrista a sufrir a la maestra que desgraciadamente se enfermó y se lo escuchó para hacer el favor de interpretar esta cosa bueno, buenos días a todos esta obra interpretada es de la pintora Paulina Ocaña y se nombra Sepulcro, gracias la pintora Paulina Ocaña la pintora Paulina ocaña Amén. 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 Gracias. 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 Buenos días a todos y todas. Esta pieza es un tema con variaciones. Se llama Presencia es para piano. La pianista es Edithel, llamada Jofi. Y está basada en una frase de un libro de un escritor alemán llamado Germán Gerset. Y el libro es Demian. Y bueno, la frase dice, óyeme bien, he de partir, quizá alguna vez vuelvas a necesitarme. Cuando entonces me llames, no vendré ya tan toscamente a caballo o en el tren. Tendrás que escuchar en ti mismo y entonces advertirás que yo estoy dentro de ti. Entonces, se siente que habla como que las personas siempre están adentro nuestro, ¿no? Entonces, creo que si, por ejemplo, yo estoy muy lejos de mi familia y si quiero traer a mi mamá mi memoria, puedo. O puedo escuchar su voz, o puedo escuchar, casi que puedo escuchar sus palabras, ¿no? Y ese mismo mensaje es el de presencia y también como tema, ¿no? El tema con variaciones. Entonces, el tema siempre está presente. Entonces, esa es la cita que dio la origen de la presencia. Entonces, le damos un aplauso a... ¡Aplausos! 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 Amén. 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 Bueno, y para cerrar voy a invitar a dos maestros, Daniela Pinzón y Francisco Noguera Pinedo. Santiago de Venezuela, desde Michoacán. En la materia de la maestra Claudia, una de las tareas, actividades, fue realizar una comisión con cuatro notas. Y yo hice un tango de cuatro notas. y bueno, ellos te dieron vida gracias Maestra Claudia yo creo que en nombre de todos le agradecemos por la gran experiencia de tener con vos gracias Maestra Claudia Gracias Maestra 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 Gracias Maestra